Salud Yo le voy a pedir a Santa Claus Una chica Bueno, me traiga roncaña Más nada, lo que quiero Roncaña No se todavía más Yo creo que nada La cosa está muy mala Yo tengo que dar Santa Claus a mi nieta Bueno Salud 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 sobre todas las cosas Le voy a pedir paz Y amor Para mi profesor Pues yo quiero pedir Que ya no haya Ni una bala más Que no haya tribulca en las calles Y que pare el cese De estar matando gente inocente Nuestros niños Le voy a pedir paciencia Para poder aguantar todo Que uno tiene que pasar aquí Sobre todo mucha salud Que me traiga mucha salud Y que me amistades Siempre estén conmigo Y que sean más dadivosos conmigo Paz mental Ahí está No hace falta No hace mucha falta Tener el paz Paz mental Y también Todas las dificultades Que estamos pasando Que le voy a pedir mucha salud A Santa Claus Mucha salud Y que se acaben todos los problemas Y que se acaben todos los tiros Que no haya ni un tiro más En esta buena nalmón Un camello nuevo Ellos es el que lo traen Pues porque a mí está para atrás Para ver si puedo coger mejor Salud Y que pueda Yo trabajo con los hermanos de la calle Y que pueda Miren salud Para seguir bregando con ellos Estamos haciendo muchas cosas No sé En verdad Un carro Bueno Estas navidades Le voy a pedir a Santa Claus Que Que el año pues Este que viene entrando Pues sea un poco mejor Que este que va a pasar De verdad Que es lo más que nos interesa Y que Dios nos envíe saludos A todo el mundo Es lo primordial Yo acabo de pasar un accidente Que un automóvil me dio Y se fue a la fuga Y terminé el hospital Pero gracias a Dios estoy aquí Y espero que Señor Me le dé el permiso A ellos que me den Salud Que me den Más vida Porque ya la tengo Yo tengo una larga vida Tengo 85 años Salud para mí Para los buenos Los malos Los tiradores del ojo Y todos los que te jodan Ustedes lo viado Lo que le pide es Un salto a él Y también a los Reyes Magos Y a Jesús Que lo que le traiga es salud Y paz Porque está demasiada violencia Demasiada acá Que no hay que dejarle a los políticos Ni a aquellos Uno mismo tiene que actuar Y ayudar a los mismos vecinos Hablando con ellos Y orientando esta juventud Están Demasiado violentos Paz y amor Un saludo Un saludo ¡Gracias!